La Fiesta de la Navidad La Natividad de la Santísima Virgen María La Iglesia ha querido tanto a Nuestra Señora La dignifica tanto Porque es la única mujer en toda la historia Escogida como la Madre de Jesús Y por eso dedica este día a honrar ese nacimiento de ella Como un regalo para nuestro mundo, para nuestra historia Por ello vamos a iluminarnos con el Evangelio de San Mateo Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac, a Jacob Jacob, a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares Más tarde Boaz engendró De Rut a Obed Obed a Gesé Gesé engendró a David el Rey David de la mujer de Urias Engendró a Salomón Salomón a Roboam Más tarde Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos Y después del destiero de Papilonia Jeconías Engendró a Salatiel Sadoc a Aquin Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual Nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera María, su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo José, su esposo Que era justo No quería denunciarla Y decidió Repudiarla en secreto Pero apenas había tomado Esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel Que le dijo José, hijo de David No tengas reparo En llevarte a María Tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará luz Un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque Él Salvará al pueblo De los pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliese Lo que había dicho El Señor por el profeta Miren La Virgen concebirá Y dará luz Un hijo Y le pondrá Por nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Palabra Del Señor Gloria A ti Señor ¿Qué podemos deducir De esta hermosísima Palabra del Señor? Pues en primer lugar Que tenemos Una historia Por eso Te diste cuenta El Evangelio Empieza Empieza Desde Abraham Y empieza A citar Generaciones Van Bien El uno La otra Hasta que llegan A José Y de José A María Y de María Nació Jesús Tenemos pues Una historia Y si tenemos Una historia Somos historia Es decir Pertenecemos A una historia Que Dios Ha ido gestando Para nosotros Sus hijos Por lo tanto ¿Qué debemos hacer? Pues vivir Esta historia Maravillosa Y para vivir Esta historia El ejemplo Clásico Lo tenemos En María Nuestra Señora Ella Precisamente La que Recibió La palabra De Dios La puso En práctica Nos donó La palabra Hecha carne Jesucristo Y así Entonces Colmó Esta historia De la maravillosa Historia Del amor De Dios Con nosotros Por lo tanto No lo olvides Tenemos Historia Somos Historia Vivamos La historia La historia Que Dios Va tejiendo Que así como Lo hizo con María Contigo también Lo hace Mira tu Ascendencia De donde vienes Mira como Dios Va tejiendo tu vida Hasta tenerte hoy Aquí En este momento De oración Por eso Señor Nosotros como María Virgen Queremos decirte Hágase tu voluntad Señor Hágase en mí Tu palabra Que Jesús Realmente Este en mí Y que mi Historia Siga La historia De Jesús La historia Divina Que Jesús Vino A traerme Y que precisamente Por manos De María Se hizo realidad Que el Señor Pues te bendiga En este nuevo día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén